Esta canción fue la primera que yo grabé y dice... Hay cantinero, sirva trago, hay cantinero, sirva trago. Hoy voy a borracha, hoy voy a borracha. ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron. Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrichi. Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky. Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrichi. Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky. ¿Y tú qué vas a tomar? A mí se me den un tinto, pero me lo dan con pitillo Para andar de mi color, para andar de mi color Para andar de mi color, para andar de mi color Pila, pila Para andar de mi color Pila, Johnny, pila Muévete, muévete, nena En Isla del Rosario En Isla del Rosario Aquí hasta dos seis En Isla del Rosario Aquí hasta dos seis Y le dice a la gente Me levantan los brazos Y me tocan pambita La buena que no toque Y la abuela es que no grite duro